Buenos días, jueves 26 de septiembre titulamos esta columna de hoy día 291 Reforma laboral que nunca llega, luego de muchas discusiones y negociaciones con gremios y cámaras empresariales hoy el boletín oficial finalmente publicó la reglamentación de lo que pomposamente llaman reforma laboral que se votó con la aprobación de la ley Bases, por eso vimos este programa, esta columna de este programa con la canción del trabajo de Rafael, la CGT dijo que si bien hay puntos en los que se iría reclamando la nueva normativa contempló algunos de sus pedidos, fundamentalmente los que resguardaban el poder de sus organizaciones las cámaras empresariales expresaron que si bien la reforma no es del todo lo profunda que hubiesen querido si representa un paso adelante y habrá que ver cómo cae realmente a todos los sectores que hacen el trabajo si realmente generan más puestos de trabajo y en mejores condiciones en resumidas cuentas la reforma abarata costos laborales de los empleadores condona algunas deudas por cargas patronales adeudadas vuelve más sencilla y económica la contratación y el despido el gobierno apuntó a tratar de terminar con lo que llamó la industria del juicio que constituye una especie de alianza entre malos trabajadores y abogados laboralistas haciendo un negocio litigando contra los empleadores esto según la palabra del secretario de trabajo Julio Cordero afecta principalmente a las pequeñas empresas afecta a todas a las pequeñas empresas directamente la lleva a la quiebra y la industria del juicio es en gran parte algo que se apoya en cómo se fue conformando una parte del fuero laboral que ha integrado por familiares y amigos o allegados de laboralistas y de sindicalistas y el mejor ejemplo de la importancia que fue cobrando este fuero en la producción total del país lo encarnan como si fueran las dos cabezas de un sector y del otro de los capuletos y los montescos dicho con todo respeto por un lado la familia de Héctor Recalde el laboralista, uno de los laboralistas más famosos de la Argentina el mismo diputado, miembro del Consejo de la Magistratura su hijo Mariano presidió Aerolíneas Argentinas donde los sindicatos son determinantes preside el PJ porteño y también es senador por la Ciudad de Buenos Aires en el caso de Recalde por un lado y por el otro como elemento simbólico que la UIA, la Unión Industrial Argentina o sea la mayor organización empresaria del país eligió como presidente casualmente a un prestigioso abogado pero un abogado laboralista, Daniel Funes de Rioja demostrando la importancia que tiene el costo de la conflictividad laboral en el proceso productivo pudiéramos decir que Recalde por un lado y Funes de Rioja por el otro son un ejemplo de como los fueros laborales fueron cobrando importancia determinante en la Argentina valdría decir que en Estados Unidos no existen directamente los fueros laborales son los fueros comerciales que atienden las causas y las controversias laborales de la misma forma que cualquier otra controversia comercial y en Brasil no existieron hasta la reforma constitucional de 1988 vamos a hacer un repaso primero por la Argentina con las reformas intentadas que nunca se consumaron y luego dos casos que sí se consumaron que son el de España y el de Brasil vamos a escuchar primero al Ministro de Regulación y Transformación de Estado Federico Sturzenegger hablando sobre casualmente cómo iba a ser esta reforma entre comillas laboral pero te quiero decir una cosa que sí es clave en esto ¿quién va a negociar? porque así lo puso el Congreso el sindicato con la patronal ¿y cómo me aseguro yo que lo que ellos negocian es en beneficio de la empresa? ¿cómo me aseguro lo que ellos negocian es en beneficio del trabajador? de cada uno de los trabajadores ¿cómo va a ser? bueno, si lo que ellos negocian no es en beneficio del trabajador el trabajador puede decir yo no, no me sumo sigo con mi relación laboral actual es un acuerdo vamos a decir entre cúpulas no, es un acuerdo entre cúpulas pero el acuerdo entre cúpulas no es obligatorio para las partes eso es lo que va a estar en la reglamentación ¿y eso qué logra, Diego? ¿eso qué logra? que las cúpulas no pueden pensar en un arreglo que sea bueno para ellas bueno, eso es, podríamos decir, bastante utópico vamos a ver cómo funciona y probablemente la baja de popularidad de muchos dirigentes sindicales tiene que ver con la percepción de que no se representan los intereses ni de uno ni del otro vamos a avanzar también en escuchar un fragmento del primer intento de la reforma laboral que apuntaba a estos fundamentos de los sindicatos esto fue la ley mucho impulsada por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984 que fracasó, es decir, para poner en contexto hubo ya varios intentos de reforma laboral todos frustrados el primero fue de Alfonsín el segundo, casualmente, un gobierno no peronista con los radicales y la alianza fue en el momento de la Rúa llamada Ley Banenco el tercero, que tampoco funcionó, del propio Javier Millet cuando en el decreto 70-20-23 promulgó una mucho más amplia reforma laboral que esta que ahora se aprobó en la ley bases podríamos decir reducida y que tampoco funcionó porque está trabado en la justicia con un amparo en la justicia laboral entonces vamos a hacer la historia de todas las veces que esta ley reforma laboral intenta llegar y no llega vamos a empezar primero en 1984 ley Muchi, reforma sindical que no fue creado como sello partidario en la década del 60 con el fin de aglutinar candidaturas peronistas durante la proscripción el Partido Popular Neuquino nunca volvería a sus orígenes pero sin dudas lograría ser tal vez el mayor favor político al peronismo en los inicios de la transición democrática el 14 de marzo de 1984 gracias a los dos votos del partido de los hermanos Zapag el peronismo en la oposición obtendría su primer triunfo sobre el radicalismo en el gobierno por 24-22 era derrotado el proyecto de normalización sindical conocido como ley Muchi si bien la amplia mayoría radical en diputados había logrado la media sanción en esa cámara después de solo 9 horas de debate en el Senado la relación de fuerzas siempre estuvo contra los radicales en el momento de discutir en esa cámara el proyecto con media sanción la conducción unificada de la CGT había roto las negociaciones con el ministro de trabajo sí, la misma dirigencia que no había tenido prioritos en transitar los años de la dictadura divididos a veces oponiéndose a veces negociando a veces callando se había unificado rápidamente luego de que Alfonsín ganó las elecciones en octubre sumando muchos votos de trabajadores peronistas moderados y combativos se unían ante el misil en forma de proyecto de ley que el gobierno radical proponía a la discusión en enero ya habían conformado un secretariado colegiado entre Saúl Gualdini, Osvaldo Borda, Jorge Triaca y Ramón Baldassini es muy interesante aquellos que nos están además de escuchando por radio y viendo por televisión aparecían fotos de Ubaldini sentado al lado de un joven dirigente sindical de por entonces que era Lula da Silva o sea Ignacio Lula da Silva y también es interesante que el intento de la ley Muchi era limitar el poder de las cúpulas sindicales a las que le atribuyó complejidad con la dictadura de hecho Alfonsín ganó la selección en el 83 hablando del pacto sindical militar que fue categorizado con el concepto que decía Alfonsín pacto sindical militar ahora vamos a avanzar vamos a avanzar en los años vamos de 1984 a 1997 la reforma laboral de Carlos Saúl Menem decreto de flexibilización laboral de Menem el gobierno hizo todo lo posible para alcanzar un acuerdo con la CGT a partir de que constatamos que era imposible el acuerdo el gobierno procedió a promulgar decretos que estaban de hace tiempo atrás elaborados luego del anuncio de los tres decretos de flexibilización laboral que efectuó el ejecutivo las voces de protesta no se hicieron esperar la reunión de las 62 organizaciones justicialistas fue unánime participaron la inmensa mayoría de los dirigentes nacionales que conforman las 62 organizaciones y por supuesto que la adhesión es total al paro que convocó la Confederación General del Trabajo para el día 26 de 24 horas demuestra el autoritarismo de este gobierno que deja de lado el Congreso que se olvida que estamos viviendo una etapa democrática y que todo aquello que le exigen desde los poderes económicos nacionales e internacionales lo cumple disciplinadamente Es interesante ver como aquellos sindicalistas que hablaban en aquel momento son los mismos o familiares de los mismos que hablan hoy estos cambios siempre tenían el mismo espíritu de flexibilización laboral lo que finalmente generó en el caso de la Argentina un aumento de la desocupación no creo que por la reforma laboral que intentó Menes sino casualmente por la política económica que tiene algunos puntos de contacto con la actual Vamos a escuchar el fragmento del escándalo de las coimas en el Senado o sea, volvemos a viajar en el tiempo vamos al año 2000 la famosa ley Banelco con la que se dice que se trató los radicales supuestamente después de que les había quedado de que dos senadores de la provincia de Neuquén habían hecho caer en 1984 la reforma laboral que quería llevar Alfonsín Fernando Larrua habría aprendido y entonces había decidido bonificar a los senadores que votasen a favor de la reforma laboral y se la llamó la ley Banelco Escuchémoslo Después de haber senado estuvimos discutiendo el tema de la ley y en una oportunidad yo le digo al ministro que la ley no iba a pasar por el Senado porque había mayoría peronista y el ministro manifestó muy muy este tranquilamente y dice para el Senado tengo la Banelco Bueno, como ahí vemos nuevamente los mismos actores en el año 84 en el año 2000 en el año 91 Ahora vamos al caso histórico de Brasil en Brasil se hizo una reforma laboral en el año 2017 el gobierno de Michael Temer hizo una reforma laboral una vez que Temer que era el vicepresidente de la presidenta del PT de Dilma había logrado ascender a la presidencia vamos a escuchar un fragmento de la reforma laboral en Brasil Brasil tiene una nueva ley laboral tiene que ver con la necesidad de muchas empresas de invertir la situación económica y Temer que está así proponiendo una nueva forma a los trabajadores de existir en definitiva la ley impulsada dentro del programa de ajustes para recuperar la confianza en los mercados impulsada por las grandes empresas fue aprobada por 50 votos a favor 26 en contra y una abstención según las encuestas el 58% de los brasileños rechaza la nueva ley casi 6 de cada 10 personas la nueva norma da preeminencia a los acuerdos negociados por sector o empresas por sobre la legislación vigente también dividir las vacaciones hasta en 3 periodos autoriza la jornada intermitente así la llaman con el pago de salario sobre una base horaria o por jornada por hora o por día se va a poder cobrar en Brasil en lugar del salario mensual también determina el fin de la sindicalización obligatoria esta ley laboral junto a la congelación del gasto público durante 20 años promulgada el año pasado y a la reforma del régimen de jubilaciones son los pilares en los que se asienta la reforma macroeconómica que impulsa Temer aunque esta última está trabada en la Cámara de Diputados por la crisis política bueno esto si fue una reforma laboral incomparable con lo que estamos escuchando ahora en la Argentina otro caso donde también una reforma laboral que merece usar ese nombre fue en España y casualmente en el gobierno socialista de Pedro Sánchez impulsó en 2021 un cambio de esa normativa laboral la reforma laboral de España había sido al comienzo de siglo escuchemos cómo afecta la nueva reforma laboral de España nueve meses de negociaciones entre patronal sindicatos y gobierno se ha conseguido lo más difícil el consenso entre todos para sacar la ley que regulará el mercado de trabajo ¿en qué afecta a los trabajadores la nueva reforma laboral? en primer lugar la nueva norma lucha por reducir los contratos temporales un problema estructural en nuestro mundo laboral desde los años 80 unas de las partes principales de esta reforma serían las que están enfocadas a atajar la temporalidad esto se traduce en un cambio radical en las formas de contrato se ha intentado readaptar el panorama de contratación eliminando por ejemplo el contrato por obra y servicio fomentando el contrato fijo o discontinuo para actividades estacionales y tratando de acortar los plazos en los que un trabajador se convertiría en indefinido en el caso de ir concatenando contratos temporales en segundo lugar luchar contra la precariedad salarial de las personas que antes tenían la prevalencia del convenio de empresa la reforma laboral lo que busca es que con la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa los trabajadores tengan una mayor fortaleza a la hora de negociar futuras subidas salariales hasta ahora con la reforma de 2012 eran los empresarios los que tenían esta potestad pero con este cambio normativo lo que se busca es que los sindicatos que tienen mayor representación en la negociación sectorial puedan negociar más favorablemente del lado de los trabajadores en tercer lugar se recupera un mecanismo de negociación muy potente para los trabajadores la ultraactividad en caso de conflicto la empresa si no hay acuerdo el convenio sigue bueno esta que acabamos de escuchar es la última de tres reformas laborales se refería a la reforma laboral del 2012 esta era del 2021 después de la pandemia y la primera reforma laboral había sido en los años 90 que incluso fue utilizada en la Argentina por los sindicalistas llamando los contratos basura considerándolo de esa manera podemos decir bautizando esa reforma de tal forma que parecía realmente despreciable aquí hubo otro intento fallido el último intento fallido volvemos a hablar a la Argentina que fue una reforma más profunda que esto que se está anunciando ahora que incluyó por decreto Javier Milei en su célebre DNU 702023 que fue frenado en la justicia laboral o sea hay intentos continuos que nunca se logran producir veremos si la Argentina puede modernizarse y adecuarse a las nuevas normas laborales y las nuevas formas de trabajo que hay en todo el mundo nos despedimos con un poco de ironía con esa vieja canción de Rafael del mundo del trabajo como era hace 50 años